Mediante la operación Libertad contra el crimen organizado en el Valle de Aburrá, la Policía Metropolitana logró importantes resultados contra las estructuras del crimen organizado. La primera de ellas, la captura de un hombre en Castilla, requerido por cuatro delitos, relacionado con los hechos ocurridos en la Unión Antioquia, con el secuestro de un comerciante de flores en el año pasado, al que le requerían una alta suma de dinero por su liberación. En la misma operación, se logra la captura de una persona en Itagüí. Responsable presuntamente de varios delitos en el Corregimiento San Antonio del Prado y requerido por los delitos de concierto para delinquir. Continuaremos desarrollando importantes operaciones para afectar el crimen organizado y mantener los indicadores positivos de reducción del homicidio y del hurto logrados en la ciudad de Medellín.